Bueno, ah no, los diamantes son cosas. Los diamantes sirven para... Yo que tenía un par de aritos de diamantes, de verdad, que valían unos cuantos miles de dólares. No, hombre, se pierden. ¿Cómo lo hacen? No me lo pregunté. Es manzanita. Bueno, aquí vamos, vamos, mujeres. No, las de adelante, las de adelante. ¿Eso solo iba con ellas? Sí. Ah, pues sí, por eso. Dije, mujeres las de adelante. ¿Está listo? ¿Aquí, aquí, 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 aquí? A esto no podemos parar, ¿le vamos? Uy, te va. ¿Te olvidaron una bolsita allí? Bye. Y miren, y no son bromas. Y nadie ya han dejado los señores de la iglesia. ¿Están vacíos o están llenas? ¿Tan llenas o están llenas? En serio, sin broma. No, no, aquí lo han dejado. No, no, aquí estaban reunidas. Ah, pues sí, ahí déjenme, entonces vamos. Yo, yo, porque si era basura, podían pensar que nosotros la hemos colgado. No, por eso, no, por si era, digo yo, y se dejaban, iban a pensar que nosotros la vi. Allí, seguro que fumigar, van y se les olvidó algo, se fueron a traerle. A veces así, dejen. Ay, veneno es. Sí, se ve como que botes son, no. O serán solas, a ver. Ahí eran solas, botes de veneno, como el vino. Ah, piso en el sol, pues. ¿Miren eso? Ah, cerveza, dice. Ah, pártense, ven en roca. Viene el carrito. Vemos. Samuel, quítame el diente. No, que ahí llévenlo, para que vean. Este perriete es bravo. Es que se le cuesta ya una navaja, corta uñas. Buenos días. ¿Crees que te metieras ahí vos? Yo tengo un corte. Es cierto. Tienes tu recuerdito. Y te asustaste, a ver. Sí, sí. Sí, es que fue que el muro lo me agarró. Pero no sentiste, o sí sentiste. O sea, el ratito no se siente, a ver. No, no se siente. Ya después como que uno le tiene reaccionado. No me compro nada. Sí. Pero sí me queda la cicatriz. Y no se me quita nunca. Sí. ¿Ve un bombón? ¿Qué bombón? ¿Qué bombón? ¿Qué bombón? Bueno, niña Célida. Hasta allá atrás viene. Por andar cuidando a su chucho. Por andar cuidando la chucha, quizás, va. Mira, a milpita vos. El tiempo que no... En ese tiempo no hay elote. Ya, mira aquí. Va a ver. ¿Va a ver? ¿Será que van a vender? No, va. Muy poquito tienen. Solo para el gasto, va. Solo para el gasto, ¿eh? A veces sí venden. Ah, no, hombre. Ya ves tú, tú. Ya ves tú. Depende de qué sé. No, no. Allá abajo siempre avisan que... Vaya. Ay, me avisan. Porque nosotros hemos venido. Ay, me avisan, entonces. Sí, porque... En el tiempo que no hay y conseguir, pues, Es una reliquia, va. Va. Ay, me avisan. Nello. Yo no sabía qué querías. ¿Qué, compañería? Perdí mi puñita. Callado y el cargo. Bueno, aquí vamos a hacer calladas. De melón, hermano. Ay, está loca. ¿Tenemos? No sé si deja mi... Bueno, no pasa el cargo. Todo cae, pues. Todo cae. Para los que no saben, aquí vamos, mira, aquí por la casa de Carlos. Aquí estamos en San Antonio. Mira, allá está un mosquillo. Ey, ve. ¿Y no es el de la Esteban? No, es el de la Rosa. Ah, es el de Tejada. Aquí está el Chucho de Tejada. Ese es un... ¿Cómo le llaman? Un husky. Un mosquillo. Husky. Un mosquillo. Pues sí, no para hablar. Tal vez está trabajando por la casa. Y a día nos pasábamos aquí por... Sí. Ay. Así caminando. Oh, palomino. Mira, te toca. Hasta una suamaquita anda en el carro. Ay, qué bonita la... Es para acostar a la Gabi ahí. ¿Verdad? Sí. Ahí acuesta la Gabi. Sí, ahí la me salió. Ay, la vamos a ver. Ajá. Sí. Mira, mira, la pobre Gabi, en la 112. No, es en la mosquita esa la acuesta ahí. ¿Qué le dicen? Porque es el Chichudón que te queda feojo. ¿Qué te pasa a vos, niña? ¿Ah? ¿Qué te pasa a vos? Y él meciéndola. Bueno, de veras, si Zorra por allá iba a que... A Zorra creo que se le ha arruinado la moto porque allá de arriba iba. Allá a ver loro, a bañarse, a bañarse venir. Ay, no, no. Ay, milagro que me venden boxe. Ajá. Ay, te llamo de mi hierro. Le dije a ver si era boxe. ¿Qué te escucha a dar en mi tiempo? ¿Qué te escucha a dar en mi tiempo? ¿Sólo en boxe grande? Sí. ¿Dónde le paga tirado? ¡Galala! ¡Galala! De veras, la vida del bolo quizás es más así porque como no tiene preocupaciones, babo. De nada. El bolo no tiene ninguna aflicción, el desgraciado. Ajá. Solo lo que la aflicción es tener para el trago. Tragar y tragar, bien. Ajá. Pero mira, uno no sabe, puede llegar a andar en las trotes también después. Sí, uno nunca sabe la vida. Yo a veces me he puesto a pensar, a veces me he querido hacer bolo, yo sé que unos dos años para ver cómo es. Pero a veces aguantara. Ey, hombre, mire, el bolo es que aguanta buenas enfermedades. No, es que los bolo no es enferma, los bolo no es enferma, la enfermedad de ellos es no tomar. Mi tío Adrián ha aguantado, dice que nos ha dado 13 meses, tomando toditos los días. ¿Todos los días? Todos. Nada bueno, solo alcohol. ¿Cómo los alcoholes? Y ha ido, y ha ido, y ha ido para el hospital y se ha levantado. Y se ha levantado, chero. Hasta del hospital lo sacan. Y hay gente bien sana, una gripe, ya mueren. Cabana pasa. Y mire, pues, si es que lo que pasa es que ellos, ellos, este, el alcohol los mantiene vivos, a ver por qué será. Dicen que el alcohol es que mata a todos y... Pero mire, yo quisiera que viniera aquí los de la patrulla espiritual y que les dijera, está becado, corazón. ¿No lo he visto? La patrulla espiritual ahí en México. Ay, Dios mío, agarran un drogadicto, un bolo, lo levantan y se lo llevan a rehabilitarlo. Sí, a la fuerza. Hijo, le parió la coche y le... Y ya lo montan, cuando ya lo llevan en el aire es que ya parió la coche. Pero está en un estado terrible. Pero mire, esos, esos hay unos que ellos llegan a pedir ayuda. ¿Pero más que todos los jóvenes? A los jóvenes, no, parejo. Parejo. Qué bobo. Sí. A mí me gusta ver ese tipo de videos de ellos. Y la verdad, soy bastante fanático de los videos de ellos. Me gusta cómo lo hacen. ¿Te han dicho que es un tazo dorado, corazón? ¿Te han dicho que es un tazo dorado, corazón? Un tazo dorado, corazón. Tazo. Tazo. Para que vean, esta serie de videos va a ser un convivio. Sí. ¿Qué vamos a hacer por ahí? Pero... No, es video. Vaya. Y nosotros vamos, hoy hemos venido en paz. Nadie ha peleado. Sí. No vamos a pelear. Hoy venimos bien santificados. Bien, la reina y el jefe. Ah, pero lo de ellos es casa aparte. Ellos casi nos pelean, porque nosotros no los vemos. Ellos casi nos pelean. Entonces ahora era el día de ellos. Pelegan, pero ¿saben cómo se arreglan? Vaya el día por un mamá. Sí, de día discutimos. A la parte de la mañana se ve, la está uniendo. Nos amamos. Porque se le abren. ¿Y qué? Hay gente que no conoce los palos. No hay aquí los pocos. Mucha pela ha mostrado. No, poquita. ¿A dónde? De ella, mucha pela. Bueno, y esta muerta que tenemos. Pero ni ella sabe que es el amorito. Usted no sabe que es el amorito. Dice que es, pero no sabía que esos palos. Bien, ese es, niña. ¿De esa es la moronga? Y no cuando fuimos allá al río, pues todas comieron de eso. No te acordás. Más que terca. Cuando fuimos allá al cenízaro. Ajá. Tiene gran zapata por toda la calle. Cabal, allí fue. Te acordate de casa rapidito, camarada. Mira, tengan cuidado. Te paraste con ellos. ¿Será? Sí. Y yo tanteando que no. No, no me paré. No me parado. Sí, sí te paraste. ¿Pues ya dónde está? Sí, sí. ¿Ves? Sí te paraste con aquella pata. ¿Pero de dónde, pues? En la otra. ¿Y cuántas tengo, pues? Y solo dos tengo. Ya levanté las dos y ninguna tengo, ¿ah? Sí te paraste. Sí, mira. Sí te paraste. Pero y aquí es este... Deja de robarte los limones, tuntún. Sí, se me robaste. Mira, aquí lo van a tomar, pues, un tubito para sacar todo el agua. Para que saque el agua, ¿ah? ¿Y cuál era la idea de él? Pero aquí, miren, miren, aquí vamos, ¿ves? ¿Ves? Aquí hay agüita. Y ya se había secado, mira, ya volvió a chorar. Vaya, Stephanie, para que recuerde la quebrada donde se venía a bañar. Ah, no, en el propio invierno. Se va un poco. Ahí se bañaba el Stephanie, yo me acuerdo que venía a Chapalera. La Chapulín Colorado. Llegamos a traer a la casa... A la Melisa. A la Melona. Buenos días. Buenos días. Y solo vos estás, pues. Buenos días. Saludos, estás. Buen día. Buen día. ¿Aquí la puerta no está adentro? No, no, no. Ay, ya tu cuarto. Siempre lo mire. No, ahorita no están ahí al cuarto. Ah, ¿qué tenés ahí? Nada. Es que estabas vos sola y no querés que vayamos adentro. Ah, ¿alguien te viene a visitar temprano? ¿Aquí escondés? No, ahorita no pueden entrar ustedes al cuarto. ¿Qué escondés? ¿Qué escondés? ¿Qué tenés ahí? ¿Tenés algo? La sorpresa es que en todas las casas hemos ido entrando a los cuartos. Yo vi a alguien lavando trastes. Vago eso, que a todos los cuartos. Pero mira, Melisa, si estás escondiendo algo, mejor decirlo. Te endamaste en tu propia casa. Te endamaste y no querés que no tenga. ¿Cuándo me la mire? Yo tolgo. Te endamaste. Y te veo bien nerviosa, niña. Sola está. Sí. ¿Estás sola? Sí. ¿Vos sola? La casa sola y él solo. ¿Y no quiere que entremos al cuarto? No, el que está al lado de los trastes. Raro, ¿no? No pueden entrar. Me parece muy sospechoso, nana. Él sí se puede. Pero no, como es tu casa y bebo, va. No, no, para. Pero mira. Tendrán que pasar sobre mi cadáver. Ah, está fácil. 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 Ah, está fácil si puede hacerte así. Un puyazo trame de las cejas. Ajá. Un puyazo de las costillas. Ya vamos a llamar a... Ah, si no tiene costillas. Ya vamos a llamar a Kike, que él hace buenos trabajos. A Everett le pegó un buen trabajo. Ah, no. Se le cayó el cartón. No, se le cayó los botones. Otra cosa. Ah. Se llama a Omar y no puede entrar. No, si Omar no está. ¿Cómo se llama esto? Mira, mira, y asusta, mira. Meli. Sí. Vos sola estás de ver. No solo estoy. ¿Y por qué estás nerviosa? Sí, que estaba al lado de los trastes. Se me ha llamado. Ah. ¿Ya nos estás dando mala espina, niña? Sí. Ajá. Vaya, entonces ya nos vamos a ir con la Melisa. Ah, buena Melisa. Este, Elmer es un hombre ocupado. Por allá anda el muchacho. Pues este, ahora yo me voy a... Elmer me va a regalar este... La oportunidad de ser yo el mero recio aquí del canal de Salvador Plus. Bueno, entonces nos vamos y continuamos con otro. ¿A quién nos falta? Vamos a pasar a sacar a Ñango. Ah, no, ya no va. Él ya salió. Temprano salió. Bueno, pero lo podemos pasar sacando. Sí, puede. Como es de comida, loco. ¿Y a Eber? Eber no está. Eber anda por... Eber anda por... ¿Y ahora está abierta en la cañera del Capullón? Sí, ¿eh? No. Todo está normal. Hasta allá abajo estaba abierto todavía. ¿Cómo vieron pasada? En la madrugada que yo pasé, porque pasé a las 5. ¿Aquí? Recto, la calle del servillo. Así dicen, pero ya echaron. Vaya. ¿El sueño de David? O sea, hello, tú me entiendes. Ajá. ¡Qué bonita! ¡Miren, David! Pintátela. ¿El sueño de David? ¿La tuya? Le faltó una... Le faltó una niña. Le ven bien chula. Ah, mira, la envidia. Sí. Ay, vaya. Acaben el jardín a la señora. Tiene que ser una bien grande. La pucha, ahí es donde está el problema. Mira, se te va a podrir la... O sea, uno es el over, ¿me entiendes? Este, a veces, cada vez que él le... Ando en inglés. Ah. Ando en español. Ando en español. Ah, cuando viene aquí se perturba, va. Y cuál es la envidia, pues. ¿Usted quiere hacer una silla, no? No, porque me van a echar de veras. A ver. Mejor cuídate. Cuídate tu imagen. Vaya, la reina se va, como no se fueron. Pero bien, aquí vamos a continuar en otro video. Y nos vamos a la próxima parada. Así que, regresamos. Bueno.